Ahorrar puede ser divertido si tienes un objetivo. Por ejemplo, mejorar tu nivel de inglés y vivir un año en Londres. O, por qué no, comprarte un coche nuevo. Aunque te parezca difícil ahorrar, si llevas un control de los gastos que tienes, te será más sencillo identificar el dinero que inviertes en cosas innecesarias. Aquí tienes tres consejos muy sencillos, pero que funcionan. 1. Regla del 50-30-20. Si tu sueldo es de 1.000 euros, dedica 500 euros a pagar las necesidades básicas, como hipoteca, alimentación, suministros del hogar, etc. El 30%, unos 300 euros, lo destinas a caprichos y ocio. Y el 20% del sueldo es el que debes ahorrar. Aplicando esta regla, ahorras 200 euros al mes. 2. La caja del ocio. Cuando recibas el salario, separa el dinero que vas a destinar a ocio y lo depositas en una caja. Si antes de que finalice el mes ya has gastado todo el dinero, tendrás que recurrir a actividades gratuitas. Si por el contrario no has gastado todo el presupuesto, lo puedes guardar como ahorro. Este método tiene como base la evolución de la semana. El lunes tienes que ahorrar 1 euro, el martes 2 euros, el miércoles 3 euros y así hasta el domingo que ahorras 7 euros. Con este método consigues guardar a la semana 28 euros, al mes 112 euros y al año 1.344 euros. Cantidad suficiente que puedes ingresar en tu cuenta de ahorro de Banco Santander para disfrutar de un capricho en familia o para tener un colchón para futuros imprevistos. Si tú mismo te motivas o te marcas un reto, te será mucho más fácil conseguir ahorrar para ese viaje con el que sueñas y seguro nunca olvidarás.